Hola, soy Artur Mas, y hoy os traigo al nuevo Presidente de la Generalitat. Preséntate, Bonico. Hola, soy Encarlo Pujdemont, y soy la nueva musa de Dulce para sí. La señorita Pujdemont nos llevará a finalizar con éxito el procés. Pues sí, una cosita, Artur, ¿no ha pasado ya la Navidad? Pues claro que ha pasado la Navidad. Lo que pasa es que aquí en Cataluña celebramos la Navidad cuando nos da la gana, incluso nos pasamos por el forro, la Constitución, cuando nos da la gana, y esas cosas. Oye, anda, mira, ¿quién está ahí? Si es Marianico Rajoy bailando. ¿Qué poca gracia tiene Marianico bailando? Además es un corrupto. Héctor, tu amiguito el puzón también era un poquito corrupto, ¿no, Artur? Sí, era un poquito corrupto. Un 3% solamente. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, dedico arriba, y si no te ha gustado, pues dale un dislike, dedico abajo. Ya sabes, si te gustan este tipo de semi-animaciones, suscríbete a mi canal y seguiré haciendo animaciones. No seas botarate, ni cernícalo, ni niño gótico. Lo que tienes que hacer es suscribirte. Muchas gracias. Y hasta la próxima, bonito. Gracias. ¡Gracias!